No he podido olvidarte amigo mío No he podido sacarte de mi mente Ni apagar esa luna creciente Que alumbraba indiferente Esa noche en tu camino No he podido olvidarte un melodía Artesano, noble, guitarrero Más allá de la pala y del sombrero Se escondía un hombre bueno Con voz de melancolía Y al vuelo 403 llamaron Rezaste un Padre Nuestro en el adiós Mordiéndote la rabia y la tristeza Valiente te pusiste el cinturón Y el sol quiso abrazarte esa mañana Pero ya estaba escrita Tu última canción No he podido olvidarte amigo mío Pues el tiempo agranda tu recuerdo Charrúa de carene y de nacimiento Chileno de razón y sentimiento Que en esta tierra hiciste el nido No he podido olvidar No lo podría Al Quijote que sin armadura Defendió su credo y su locura Con una guitarra y partitura Y desafió a la noche con su vida Y al vuelo 403 llamaron Rezaste un Padre Nuestro en el adiós Mordiéndote la rabia y la tristeza Valiente te pusiste el cinturón Y el sol quiso abrazarte esa mañana Pero ya estaba escrita Tu última canción Tu última canción Tu última canción Virgen S.H.S. Rápido. Música Peram tijd Guido. Rápido. Fungiасс.